Novena en honor a Jesús sacramentado Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días Jesús mío, dulcísimo, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar, con tu cuerpo inmaculado, con tu sangre redentora, con tu alma divina y con tu divinidad adorable. De tu bondad infinita, espero la gloria celestial. En unión de todos los ángeles y santos del cielo, te amo y te adoro. Me arrepiento de haberte ofendido y humildemente te pido me perdones. Por la oración milagrosa de María Inmaculada y con ella, te ruego me otorgues la gracia que te pido en esta novena, si es para gloria y santificación de mi alma. Amén. Día noveno Oh Jesús, hostia divina, agradable y adorado péncil de mis amores, que te apacentás emperados de azucenas, haz de mi alma un vergel donde florezcan todas las virtudes, especialmente las violetas de la santa humildad, y sé tú mismo el jardinero divino, que a todo instante lo cultive con desvelo inefable, para que formando tus delicias aquí en la tierra, logre expirar reclinado en tu corazón misericordioso, haciendo actos de perfectísimo amor a Dios, y vaya a gozar de la visión beatífica por toda la eternidad. Amén. Se hace la petición. Se reza, Padre nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final para todos los días Te saludo, oh Jesús sacramentado, el más hermoso, agraciado y bello entre los hijos de los hombres. Te saludo, mi amado, oh celestial prisionero del amor, que constantemente velas sobre mí, que todo cuanto existe te bendiga, bendiga sobre todo mi corazón, que a todos prefieres. Oh Santa Hostia, fortaleza del alma desterrada, divina Eucaristía, obra maestra del corazón de mi Jesús, vos formaste las delicias de mi pensamiento, mientras que te adoro, oculto bajo los veros eucarísticos. Y en la hora de mi muerte, ven, oh Jesús, ven con María y José a recibir mi último aliento. Amén. Oh Jesús, sé para mí Jesús, y sálvame. Bendito, alabado, adorado, y siempre amado, sea mi Jesús sacramentado. Apóstoles de su amor. Amén. 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 Amén.